A nombre de ProPerú y el Departamento de Productos Pesqueros, les damos la bienvenida y agradecemos a todos estar conectados el día de hoy a uno más de nuestros webinars especializados del sector, que es el mercado del sector pesca en Panamá y sus oportunidades. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestro consultor comercial, el señor Gustavo García Benavides, quien nos acompaña desde la OCS de Panamá, a quien tengo el agrado de presentarles para que nos dé la ponencia e inicio de este webinar. Muchas gracias. Buenos días a todos, permítanme presentarme, mi nombre es Gustavo García Benavides, yo soy el consejero económico comercial del Perú en Panamá y para mí es un gusto poder interactuar con nuestros exportadores peruanos y también comentarles que en la OCS Panamá, en la oficina comercial hemos podido invitar a algunos de los compradores de Panamá de sus productos para que podamos estar todos alineados y poder conversar acerca de obtener los mejores beneficios en el mercado panameño. No solo por el lado del exportador, sino también por el lado del comprador. Como yo siempre me refiero a Panamá, Panamá es una plataforma logística, es un centro de distribución y siempre tenemos que mirar al comprador panameño como un socio de negocios, una plataforma para llegar a otros países en la región y por ello tenemos que enfocarnos no en negociar precios, tal vez lo más importante sea negociar volúmenes y tratar de utilizar esta plataforma comercial para poder incrementar nuestras ventas. Dicho esto, quisiera comentarles que PromPerú cuenta con 33 oficinas comerciales en todo el mundo y nosotros, en el caso de Panamá, estamos o somos responsables de los mercados desde Panamá, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica y de República Dominicana. Así que cuando ustedes identifiquen oportunidades comerciales, por favor, déjenos saber para poderlos ayudar y en todo caso, si ustedes necesitan identificar algún socio de negocios o poder conocer acerca de las oportunidades en estos cinco mercados que les menciono, nos puedan contactar. Va al final de mi presentación, están nuestros datos de contacto y con todo gusto los atenderemos. Dicho eso, yo quisiera hablarles un poco de la situación actual del mercado. Obviamente, como todos los países en nuestra región y incluso en todo el mundo, estamos sufriendo por el tema del COVID-19, situación que ha reducido un poco los negocios, sin embargo, ante estas coyunturas nosotros tenemos que ser imaginativos, tenemos que ver cuál es la mejor manera de poder llevar nuestros productos hacia el exterior y luego de esta presentación yo espero poderles dar algunas ideas y con todo gusto trabajarlas conjuntamente para poderlos ayudar. Panamá es un exportador de productos pesqueros. Panamá cuenta con dos océanos, el Océano Pacífico por un lado y el Mar Caribe y por ende el Océano Atlántico luego en continuación. Los productos que Panamá exporta son tilapia, son camarón, la cobia, el atún dorado, el pampano fish, la harina de pescado y el aceite de pescado. Aquí en Panamá existen plantas, incluso productoras de harina de pescado. ¿Cuáles son los productos del mar de mayor presencia en los supermercados? Son el pargo rojo, la corvina, la sierra, la cojinúa, el jurel, el camarón, los langostinos, las almejas y los salmones. En términos de la presentación de las compras de Panamá, yo quisiera basarme en la estructura que utilizamos en PROM Perú para clasificar los productos de pesca, del sector pesca no tradicionales. Y una de las grandes líneas, por ejemplo, de esta clasificación son los pescados congelados. En el caso de los pescados congelados, aquí les presento algunos números que corresponden al año 2019. Vemos que en esta transparencia, que el gran chunk, la gran proporción de las importaciones de Panamá, el 52.3% de las importaciones de Panamá en la línea de pescado congelado, se centran en los salmones del Atlántico, los salmones del Danubio, los congelados, y en esta categoría se exceptúan los filetes. Pero luego vemos una línea interesante para nosotros, que son las sardinas, ¿no? Estas vienen congeladas y el nivel de compra de Panamá es del 22.60% de todos los pescados congelados que ellos importan del exterior. Así que creo que en esta línea nosotros podemos tener una oportunidad interesante, porque solo compartimos el 22.6% del mercado. Así que podríamos subir estos números, ¿no? Luego tengo cifras aquí, como los demasígados, huevas, aletas, cabezas, colas de pescado, esto significa unas compras por valor de 17%. Y bueno, ya en menor proporción, los demás salmones y las merluzas. En términos del origen de las importaciones de Panamá, vemos que un gran proveedor para Panamá en la categoría de pescado congelado durante el año 2019 corresponde a Chile. Chile tiene el 47.6% de la participación de este mercado. Ahora, vemos también aquí algunos orígenes que son interesantes. Bueno, podemos entender Chile, podemos entender México y los Estados Unidos por proximidad geográfica, pero sin embargo vemos también que uno de los grandes proveedores es Japón y Cotihuahua, la costa de Marfil. Entonces, yo creo que considerando los costos logísticos, nosotros podríamos tener un nivel competitivo bastante interesante con respecto a esta línea de productos. Continuando con la clasificación arancelaria y la estructura de exportaciones no tradicionales que trabajamos en el formato de PROMPERÚ, les presento aquí los filetes y demás carnes de pescados. Estas cifras corresponden igual al año 2019 y vemos que los filetes congelados y los salmones tienen una gran participación. Yo les decía la importación de filetes, principalmente tenemos a Chile, a China. Este es un tema súper interesante, ¿no? Cómo el costo logístico de transportar este pescado desde China y todavía lo convierte en un actor importante en este mercado. Así que es muy interesante poder ver cuáles son los proveedores de Panamá para poder encontrar oportunidades bajo esas líneas de productos, ¿no? Luego contamos aquí con la línea de crustáceos y vemos que los camarones congelados significan para Panamá el 30% de las importaciones que ellos realizan bajo esta línea de crustáceos. Entonces, allí en Langostinos también es interesante ver, es el 29%. Yo creo que aquí podríamos trabajar estos temas y poder llegar con productos a Panamá. Igual, en esta línea de crustáceos vemos que el Perú tiene una gran proporción de las exportaciones que se realizan a Panamá, pero incluso hay espacio para avanzar un poco más y quitarle un poco del mercado a lo que viene siendo China y Nicaragua. Luego, con relación a los moluscos, vemos que el Panamá importa del 40% de esta categoría, Panamá constituye también una oportunidad interesante. Los pulpos también, los calamares. Nosotros, bajo esta línea, Panamá importa de esta categoría el 12.77%. Es decir, si le sumamos también los demás pulpos, que están en 9.53%, ya estamos en 21 algo del porcentaje de las importaciones, donde podríamos tener algunas oportunidades. Las importaciones de Panamá de esta línea de productos como los moluscos se concentran principalmente como el principal proveedor en China. Perú tiene el 29.4% del mercado de esta categoría y todavía nos queda espacio para poder tomar alguna de la participación de China e incorporarla en nuestras exportaciones. En el tema de conservas, Panamá importa bajo esta categoría atunes listados y bonitos en un 45% de esta categoría. Así que para Panamá los atunes son un sector interesante y ellos demandan mucho de este tipo de producto, también de sardinas. Así que tenemos oportunidades bajo estas líneas de producto. Nosotros hemos incorporado una columna adicional que refleja el valor de este producto por kilogramo en dólares. Así que esto podrá ser un referente para nuestros exportadores peruanos para poder entender el grado de competitividad la calidad que ellos podrían tener, así como los márgenes de ganancia que pudieran existir bajo esta línea de productos. Interesante con el tema de las conservas que los grandes actores aquí son Tailandia, también China, El Salvador, bueno, lo podríamos entender tanto El Salvador como Costa Rica por proximidad geográfica, al igual que Ecuador. Pero también pensamos que podemos remontar estos números en el caso de las conservas. Luego, en mi presentación, les vamos a dar algunas sugerencias de cómo poder tener mayor participación bajo esta línea de productos. En el caso de las exportaciones peruanas a Panamá y siguiendo la clasificación estadística, vemos que el gran porcentaje de nuestras exportaciones a Panamá están concentradas en los congelados, mientras, representando el 58%, mientras que la participación de las conservas en el mercado panameño o como destino Panamá significa el 39% y bueno, la harina de pescado significa solo el 3%. Les había comentado al inicio de la presentación que Panamá es productor de harina de pescado y es posible que este, este, esta línea de producto se ha importado cuando existe cierto desabastecimiento en Panamá para cumplir con sus obligaciones ante robedores en otros lugares del mundo. Nuevamente, aquí vamos a analizar ahora el desempeño de las exportaciones peruanas a Panamá. Dentro de PromPerú clasificamos las exportaciones de pesca en dos grandes líneas que son los tradicionales y los no tradicionales. En el caso de PromPerú nosotros somos responsables de las exportaciones no tradicionales y es por eso que me he centrado bajo estas categorías congelados, conservas, frescos, ¿no? Y sobre todo en congelados y en conservas ya que son las líneas principales de productos con los cuales llegamos a Panamá. Vemos que los números son interesantes nosotros tenemos por ejemplo en el caso de congelados significan el 58% de nuestras exportaciones las conservas el 39% y como les decía dadas los volúmenes de compra de Panamá creo que hay espacios para poder incrementar estos números. Hay espacios y hay mecanismos así que luego yo les voy a hablar de cuáles pueden ser las maneras de poder llegar con este tipo de productos a Panamá. en el caso de los congelados vemos que las jivas los globitos y calamares significa en nuestras exportaciones 2 millones de dólares 193 mil a Panamá ¿no? luego siguen las colas de langostino los pulpos y las colas de langostino congeladas allí como les veníamos diciendo y viendo el volumen de exportación de importación de Panamá creo que tenemos grandes oportunidades para ingresar al mercado en el caso del pesquero conservas las líneas principales son las preparaciones y conservas de pescado allí tenemos 2 millones de dólares de exportación y las demás preparaciones y conservas de pescado entero en trozos excepto picados también estamos en un nivel bastante bajo yo creo por ejemplo y lo vamos a ver luego en las presentaciones las truchas en conserva que ya las hemos experimentado tenemos uno de los importadores aquí en Panamá en esta conferencia que ha estado trabajando el tema estos números podrían crecer ¿no? las sardinas también están en un nivel bajo habría que hacer el match entre la oferta que vamos a tener este año dadas las condiciones climatológicas para poder obtener mayores espacios en los mercados ahora ¿cómo se realiza la comercialización en Panamá? ¿cuáles son las rutas que nosotros debemos seguir para poder vender a Panamá? los dos grandes canales de ingreso a Panamá son el broker y el importador estos estos dos actores distribuyen distribuyen su producto en tres plataformas en el canal tradicional que son los los mercados el canal Oreca que es el canal de hoteles restaurantes y cafeterías bueno como ustedes entenderán dada la coyuntura de Panamá y de esta situación del COVID solo operan en Panamá los restaurantes que se dedican al delivery en el caso de Panamá Panamá está completamente cerrado y hemos estado viendo el análisis siguiendo el análisis de los restaurantes por ejemplo y nos hemos dado cuenta que el 20% de los restaurantes están operando en Panamá bajo la modalidad de delivery así que allí puede si bien es cierto hay una reducción significativa todavía el sector sigue operando y y podrían existir posibilidades a precios bastante competitivos para poder acceder a ese a ese canal y el otro canal es el canal moderno es el canal de los supermercados ¿no? muchos de los productos aquí pesqueros se venden congelados en los supermercados y bueno con estas tendencias de modas de alimentación saludable hay bastante demanda de este producto ¿no? especialmente porque ahora la gente tiene ya no tiene la opción de ir a un restaurante ahora tiene que cocinar en casa y busca estos productos congelados como una alternativa saludable y esta es la manera estos tres canales es como se llega al consumidor final en Panamá luego de eso para exportar quisiéramos darles una breve referencia a la legislación panameña y cuáles son los procedimientos para poder acceder a este mercado en principio se necesita una aprobación de planta nosotros hemos incluido en esta presentación un enlace que los puede llevar a identificar exactamente para el producto que ustedes están interesados en traer a Panamá los requerimientos que existen para cada una de esas plantas y la categoría de producto que ustedes estén interesados y bueno también incluimos no solamente la certificación de plantas sino también información relevante a lo que es el registro sanitario de estos productos en Panamá esto está vinculado a la página de la autoridad panameña de seguridad de alimentos en verdad Panamá es bastante eficiente para dejar conocer cuáles son sus requerimientos de importación acordémonos que Panamá tiene una función de ser el hub de las Américas es un lugar de comerciantes donde los productos fluyen muy rápidamente entonces dada esas características del mercado la legislación es relativamente laxa y adicionalmente a eso es muy fácil de acceder en todo caso si hubiera algún producto en particular que tuviera alguna que ustedes tuvieran alguna dificultad para encontrar la información con todo gusto nos ponemos a sus órdenes para poderlos ayudar en por caso específico en cada uno de sus casos específicos ahora les quiero hablar un poco de las oportunidades que existen en Panamá para el sector pesca hemos hecho un ejercicio en la oficina comercial que es un análisis comparativo aquí Giancarlo ha sido clave en este análisis y vamos a analizar bajo este bajo este principio las exportaciones del Perú al mundo las exportaciones peruanas a Panamá y vamos a compararlas con las importaciones de Panamá desde el mundo para poder identificar en qué líneas arancelarias por ejemplo tendríamos oportunidad de negocio vemos por ejemplo en esta transparencia que el Perú exporta 578 millones de jibias globitos calamares y potas congeladas las exportaciones de Panamá son de 2 millones a Panamá las exportaciones peruanas a Panamá son de 2 millones 193 mil dólares sin embargo la importación total de Panamá es de 3 millones es decir nuestra oportunidad comercial está en la franja entre estos 3 millones la diferencia entre estos 3 millones y los 2 millones que exporta Perú por eso yo les decía en las transparencias previas que existen ciertos espacios que nosotros podemos cubrir para poder ganar un poco más de mercado otro producto interesante que hemos visto corresponde a los demás peces congelados vemos que Panamá Perú exporta al mundo 28 millones de dólares y Panamá importa 2 millones de dólares sin embargo en esta línea de producto el Perú no tiene participación es decir aquí tenemos un margen para crecer de 2 millones de dólares luego tenemos los atunes enteros excepto el picado el Perú exporta 38 millones de dólares al mundo sin embargo no le vende a Panamá a pesar de que Panamá importa productos por valor de 1 millón 716 mil dólares en esta línea igual sucede con los filetes congelados de los demás pescados por ejemplo el Perú exporta 28 millones Panamá compra por 243 mil dólares sin embargo nosotros no le exportamos a Panamá allí sería interesante por ejemplo revisar el tema del paiche un producto que necesita ser trabajado en el exterior nosotros desde la oficina comercial hemos tratado de encontrar espacio para esta partida hemos hecho algunas investigaciones y creemos que hay oportunidad si la acompañamos de una campaña de marketing interesante adicionalmente a esto debo informarles que un gran socio de negocios de una plataforma que pudiera significar una compra base lo constituyen los restaurantes peruanos en Panamá tenemos 40 restaurantes peruanos y hemos tenido por ejemplo la visita de una empresa exportadora peruana que estaba trabajando con el tema de truchas esta empresa llevó truchas a los restaurantes peruanos los restaurantes peruanos fueron muy diligentes y estuvieron ofreciendo muestras de este producto a sus consumidores en forma gratuita y se creó cierta expectativa con respecto al producto bueno la situación ahora del COVID ha frenado un poco eso pero había disposición de los restaurantes peruanos de trabajar con ese tipo de producto ¿no? vemos también preparaciones y conservas de anchoas en trozos excepto picado Perú exporta 40 millones de dólares al mundo y Panamá compra por valor de 94 mil dólares sin embargo el Perú no exporta a Panamá esta línea de productos con respecto a los a las potas precocidas congeladas Perú exporta 262 millones de dólares Panamá compra por valor de 85 mil dólares y ninguno y bueno y este producto no es exportado a Panamá así que así que podríamos trabajar muy fino dados los costos logísticos que tienen los países competidores para poder ayudar a nuestros exportadores a llegar con este tipo de producto ¿no? Las conchas de abanico por ejemplo Perú exporta 27 millones Panamá compra por valor de 75 mil dólares de este producto sin embargo nosotros no le vendemos a Panamá si bien es cierto este monto es pequeño la suma de estos pequeños montos van haciendo un nivel de exportaciones mucho mayor así que son muchos pequeños que de repente podrían ser utilizados por pequeñas empresas para poder convertirse en un proveedor para Panamá de esta línea de productos ahora nosotros en términos de oportunidades por producto hemos por ejemplo trabajado el tema del paiche de la trucha vemos que existen oportunidades existe un comprador base que es nuestra cadena de 40 restaurantes peruanos que podrían incorporar dentro de sus menús este tipo de productos además debo decirles que la oficina comercial trabajando con los restaurantes los ha podido constituir en una asociación reconocida por el gobierno panameño ellos son capaces de poder recibir fondos del exterior son como una especie de ONG entonces están muy bien organizados y es muy interesante sería muy interesante para ustedes trabajar con esta plataforma ya hay una línea base de consumo que está bien estructurada que podría hacer compras a nivel corporativo o interesar a un importador panameño con un requerimiento de este producto por los cuales ustedes amargarían la exportación hacia un importador panameño y con un mercado asegurado que podría ser que sería en este caso el de los restaurantes peruanos así que miremos esta esta plataforma de negocios de una manera interesante nosotros tenemos comunicación plena con los restaurantes por ejemplo incluso acabamos de tener un webinar la semana pasada hace dos semanas con los restaurantes peruanos no solamente en panamá sino también en costa rica en guatemala y en república dominicana así que es un lugar interesante poder encontrar un socio de negocios que nos permita a través de esta plataforma tener una línea de consumo base y poder llegar a los otros mercados panamá es una plataforma de comercio panamá abastece a toda la región centroamericana y del caribe así que sería interesante explorarlo otro de los productos interesantes que hemos visto las colas de langostino luego también a partir de nuestra conversación con los con los importadores panameños nos han manifestado su interés en en el tema del mixto de marisco que es muy demandado por los restaurantes panameños y muchas veces nos contaba el importador ellos tienen que compran potas compran almejas compran diferentes productos y ellos tienen que hacer la mezcla y reempacarlos así que este podría ser un producto interesante para ustedes vender ya un mixto de mariscos que evita que el importador tenga que manipular el alimento que tenga que tener una planta para hacerlo y bueno siempre las conservas de atún sardina anchoveta trucha son interesantes porque el tipo de clima que tiene panamá es un clima tropical de mucho calor yo como les digo estoy sudando aquí pero me pongo saco por de la forma de llevar productos pesqueros en conservas es la ideal en un clima como esto ahora también les quiero presentar algunas oportunidades con relación a los canales de comercialización como les decía entrar en conversación con la asociación de restaurantes gastronómicos de restaurantes peruanos en panamá sería interesante para a partir de ello interesar al importador y decirles mira ya tengo una línea de consumo base y por eso trabajemos para ampliarla eso podría ser bastante interesante ya tenemos quien nos va a comprar ya tenemos una línea base y luego incorporaremos en estos consumidores al público panameño que es lo que nos interesa pero si no están familiarizados con el producto entonces es mucho más difícil hacerlo bueno en estos tiempos de COVID-19 las compras públicas significan también una gran oportunidad para los exportadores peruanos nosotros tenemos un boletín de compras públicas que emitimos cada tres semanas e incorporamos todas las oportunidades que existen para poder ser un proveedor del estado panameño y en estos momentos el estado panameño se encuentra por ejemplo repartiendo canastas bolsas de productos a los sectores más deprimidos del país entonces allí hay una buena oportunidad para incorporarnos como un proveedor del estado panameño luego también el tema de marcas blancas en los supermercados para sardinas y conservas también es una oportunidad interesante acercarse a los supermercados y decirles bajo qué etiqueta o nombre quieres que yo pueda llevar mi producto eso es muy usado en panamá se usa mucho la marca blanca así que eso podría significar una oportunidad también para nosotros y obviamente ante la coyuntura de este COVID-19 los programas de alimentación siguen siendo un canal de comercialización y con volúmenes interesantes para poder vender nuestros productos incluso la oficina comercial ha sido premiada por el programa de alimentación de panamá en el año 2016 me parece entonces tenemos acercamiento a estas instituciones y con todo gusto ponemos toda nuestra red de contactos a su disposición para que ustedes puedan aprovechar estas líneas de compra del gobierno panameño bueno yo les quiero agradecer por su tiempo tanto a a mis paisanos en el Perú cuanto a los importadores panameños que nos acompañan esta mañana y estoy a su disposición para poder absorber alguna de las preguntas que pudieran tener con respecto a esta presentación y también les proporciono mi correo para que estemos comunicados y podamos trabajar conjuntamente para poder incorporarnos dentro de los proveedores de panamá tanto a nivel público como privado muchísimas gracias muchas gracias gustavo por la presentación siempre es bueno tener una mira un nuevo panorama hacia los mercados más que todo que hoy queremos reforzar tanto como promperú tú allá desde el mercado en panamá y aquí con los exportadores agradecemos tu disponibilidad y la información que nos brindas para todos de conocimiento asimismo invito a las empresas si tienen consultas adicionales a realizar para el presentador poder realizarlas por medio de chat y voy a aprovechar aquí en leerte gustavo algunas de las preguntas que se han venido dando a lo largo de tu presentación la primera de ellas es de Tulio Merino quien es el gerente de la sociedad nacional de agricultura esta pregunta es un poco más específica el producto de langostinos más que todo qué requisitos oficiales requiere Panamá para el ingreso de langostinos peruano si bien lo mencionaste en una de tus presentaciones ahí nos dejaste los enlaces para requisitos pero si tuvieras algún comentario adicional para esta pregunta agradecemos nos lo puedas brindar si con todo gusto en verdad como les comentaba Panamá es bastante laxo laxo en sus requerimientos y además cuenta con una plataforma estupenda que es la plataforma de AUPSA con el enlace que yo les he proporcionado ustedes van a tener un menú van a acceder al enlace van a encontrar un menú de productos en este menú de productos ustedes pueden seleccionar el de su interés lo pueden hacer a través de partida de la ancillaria o nombre de producto luego de eso ustedes van a a encontrar una pantallita que les dice con respecto a un país en particular y en el caso de que no hay un tratamiento diferenciado dice para todos entonces uno hace clic en ese en ese en esa sección y aparece la regulación específica para ese producto entonces como yo les decía Panamá históricamente por 500 años ha sido el puente ha sido el comerciante el mercader de la región en dada esa característica ellos son bastante expeditivos bastante accesibles para poder contar con información que finalmente le permita al importador panameño realizar negocios ¿no? entonces las particularidades del producto se las las van a encontrar ahí ahora la forma de acceder es muy fácil y yo les pido por favor que todos ustedes guarden ese enlace les va a ser muy útil y en verdad es muy preciso para cada uno de los productos y con respecto a cada uno de los países si es que existe un trato diferenciado gracias Gustavo por la respuesta tengo siguiente pregunta de la empresa Perú Natural que es con respecto a la línea de conservas conservas de caballo en salsas tradicionales nos comentan que es en la categoría gourmet y qué requerimientos habrían para establecer el producto en Panamá y para su distribución adicionalmente un poquito más aquí recalcando el tema de comercialización de este producto bueno si lo vemos desde el punto de vista de la comercialización como les decía existen dos canales el broker y el importador y este se encarga de distribuirlo a los a los tres canales el tradicional el oreca y el moderno este tipo de producto encajaría en la línea de moderno y dentro de la línea de moderno están los supermercados foodie como les dicen aquí los supermercados que sólo venden la línea gourmet entonces nosotros los tenemos perfectamente mapeados podemos trabajar y estamos interesados en trabajar el tema así que le pido que por favor esta empresa Perú Natural nos envíe un correo a la dirección que aparece en la pantalla y podemos trabajar específicamente ese producto aquí la tendencia del mercado es un producto saludable existe un segmento significativo de la población con altos ingresos generalmente este segmento corresponde a extranjeros y panameños que tienen negocios muy grandes como constructoras y negocios importantes de propiedades y cosas de esas el mercado es interesante hay por lo menos tres cadenas de supermercados fuertes en la línea de gourmet y podríamos trabajar perfectamente esto recuerden que el interés de la oficina comercial es generar números de exportación ¿no? cuanto mayor son los volúmenes de exportación mejor está trabajando la oficina comercial ahora nosotros no producimos nada dependemos de ustedes para hacer los números así que estamos encantados de poder trabajar darles todas las facilidades con mucha de esta gente tenemos incluso hasta una relación personal y podemos abrirle las puertas ahora bajo esta coyuntura del COVID muchas de estas reuniones son de carácter virtual y yo yo creo que incluso abre una ventanita de oportunidad porque ya no es necesario desplazarse o hay un pretexto para no desplazarse de un lugar a otro con los costos que eso implica y perfectamente podemos hacer una reunión virtual con la empresa y abrirle las puertas para ese canal full así que a sus órdenes muchas gracias gustavo efectivamente como lo indicaste tenemos algunas preguntas adicionales las cuales les vamos a proceder a responder vía correo electrónico ya que son un poco más de requisitos que podemos explayarnos después igual si los empresarios tuvieran alguna consulta como bien lo indicaste tenemos el contacto para poder responderlas posteriormente permíteme cerrar un poco ya la sesión agradeciendo la participación tanto de las empresas como de tu persona la disponibilidad para poder ofrecernos toda esta información y no sé si tuvieras algunas palabras finales hacia los empresarios para poder culminar y yo me despido a nombre del departamento de productos fresqueros muchas gracias bueno solamente agradecerles por el tiempo por habernos escuchado nosotros fuimos uno de los voluntarios para esta presentación porque como les digo nosotros tenemos que reportar ventas y no lo podemos hacer si no tenemos un acercamiento con el productor con el exportador peruano así que nos ponemos a sus órdenes a su disposición trabajemos juntos y así vamos a encontrar las oportunidades ahora también quiero agradecerle a los importadores panameños que nos están acompañando esta mañana porque ellos pueden ver a través de esta presentación cuál es la situación del mercado cuáles son las oportunidades que existen la disposición que tiene la oficina comercial para ser un articulador del negocio y en el caso de los exportadores estas 32 personas que están acompañándonos el día de hoy el interés que existe por su parte de venta entonces creo que estamos alineando los astros y esperamos concretar negocios y desde ya toda mi disposición y el de mi oficina y mis compañeros para poder trabajar con ustedes muchísimas gracias que tengan buenos días muchas gracias a todos por su participación que tengan un buen día gracias 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 a todos